Que el invierno fue tan largo que congeló la esperanza Que las fuerzas no te alcanzan para salir del letargo Que amar tiene un lado amargo cuando la pasión declina O cuando Cupido olvida lanzar la segunda flecha Que las tragedias te acechan a vuelta de cada esquina Que el vaso medio vacío alcanzará para ahogarte Que no hay dioses de tu parte que te han echado al olvido Que vas errante y perdido, que te duele la autoestima Que tu mami no te mima, que los problemas te aplastan Y si no te digo basta la lista nunca termina Déjalo ser, déjalo ir La pena no vale la pena y siempre es gratis sonreír Suelta el ayer y al porvenir Lo atenderás ya cuando venga La vida es ahora y aquí hay que empezar Por ser feliz, bailar con la alegría pura Que los motivos llegan por añadidura Que el fin de mes amenaza Que el fin de mes amenaza blandiendo cuentas pendientes Que apremia tanto lo urgente que lo importante se aplaza Si las recetas fracasan, si no hay libro de autoayuda Ni un sabio gurú ni un buda para abrevar sus certezas Entrégate a la belleza de la sorpresa y la duda Déjalo ser, déjalo ir La pena no vale la pena y siempre es gratis sonreír Suelta el ayer y al porvenir Lo atenderás ya cuando venga La vida es ahora y aquí hay que empezar Por ser feliz, bailar con la alegría pura Que los motivos llegan por añadidura Airo, aire, aire, aire Déjalo ser, déjalo ir La pena no vale la pena y siempre es gratis sonreír Suelta el ayer, suelta el ayer y al porvenir Lo atenderás ya cuando venga La vida es ahora y aquí hay que empezar Por ser feliz, bailar con la alegría pura Que los motivos llegan por añadidura La alegría pura La alegría pura Muchas gracias